Caminando por calles extrañas de la gran ciudad Caminando muy triste y muy solo, te quería encontrar Ay, pero si te encontré del brazo de ódoros No te molesté, corrí y lloré Sintiendo el coraje de haberte encontrado con otro querer Ay, pero dime, dime, dime ¿Por qué me engañaste? Si siempre juraste ¿Qué era yo tu adoración? Ay, pero dime, ¿por qué no me esperaste? Este esquismo fue tan solo tu amor Y de aquel cariño que un día me juraste El tiempo lo borró Ay, pero dime, dime ¿Por qué me engañaste? Si siempre juraste ¿Qué era yo tu adoración? Ay, pero si te encontré Del brazo de ódoros No te molesté Corrí y lloré Sintiendo el coraje de haberte encontrado con otro querer Espejismo de amor Espejismo de amor Espejismo de amor No te molesté No te molesté No te molesté Primero Casi se me enamoré Se me enamoré sobre más